Una tortuguita La patita y se le acaba la pereza Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura y me dan ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura y me dan ganas de dormir Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuchen la palabra del Señor Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuchen la palabra del Señor Una tortuguita Menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura y me dan ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura y me dan ganas de dormir Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuchen la palabra del Señor Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuchen la palabra del Señor Dice el perezoso, me duele la cabeza Dice el perezoso, me duele la cabeza